actualmente cumplir constantemente con las cantidades de productos solicitadas por nuestros clientes se convierte en un desafío existen varias formas de medir la satisfacción del cliente pero una de las más sencillas y a la vez importantes es medir la tasa de cumplimiento de pedidos que también se conoce como el rey en este vídeo te traigo una hoja de trabajo es bastante sencilla de utilizar y en la cual podrás calcular el film rey de tu compañía esta hoja de trabajo la he diseñado para que puedas calcular fácilmente el film rey de cierto número de pedidos que te coloca tu cliente y que lo puedas también evaluar por periodo tú podrás después escoger si quieres analizar por mes por fecha o por diferentes o por año también pudiera ser nota que aquí he creado una tabla que tiene los códigos de los productos para que automáticamente puedas escoger el código del producto en esta columna que se llama el código del producto la tabla tiene los siguientes campos la fecha en que te realizan el pedido el número de pedido de tu cliente o el número de pedido con el que tú recibes el pedido en tu erp la cantidad que te solicitaron el código del producto la descripción ya tiene una fórmula para automáticamente colocar la descripción que tienen cada producto en esta tabla la cantidad que entregaste al momento que te la pidieron y ya tenemos una fórmula acá para calcular la tasa de llenado para calcular el film rey recordemos que debemos dividir la cantidad entregada entre la cantidad solicitada por el cliente aquí vamos a resaltar la fórmula como es estoy dividiendo la columna de cantidad de entrega entre la cantidad solicitada por el cliente esta fórmula te la explico en el vídeo donde explico qué es el film rey para qué sirve que te dejo la descripción acá arriba para que puedas ir a ese a ese vídeo y entender más de qué se trata el film rey luego tengo ya dos tablas dinámicas preparadas acá en este momento las voy a voy a poner en blanco y después las vamos a ver conforme tenemos algunos datos bien empecemos llenando algunas algunas cantidades de pedidos para ver el ejemplo vamos a poner acá 15 de mayo el número de pedido va a ser el 200 12 la cantidad solicitada 200 el código de producto los vamos a ir eligiendo en orden aquí automáticamente nos colocó el nombre del producto y vamos a ir llenando la cantidad de entrega vámonos con otra celda va a ser esto va a ser del mismo número de pedido nos solicitaron 150 del y en este caso entregamos al segundo producto y entre más entregamos 140 y vámonos con otra fecha otro número de pedido otra cantidad solicitada de otro producto y en este caso entregamos al 100 por ciento 16 voy a ponerle 15 de mayo para poder ver datos de un mismo mes y esto le voy a poner datos del mes de junio aquí ponemos el mismo número de pedido ponemos otra cantidad y aquí también entregamos el total y como ves automáticamente aquí la tabla ya nos fue calculando el el film rey de cada línea que fue solicitada y solo voy a agregar aquí otro agregar una fecha más ya que después en la tabla dinámica podamos ver algo poner aquí que nos pidieron otra vez el producto café antigua pidieron 150 unidades y entregamos 150 unidades bien entonces como te decía en la última columna ya tienes el dato del film rey de cada de cada línea que fue solicitada en cada uno de los pedidos aquí ya tengo las tablas como como te las había mostrado al principio y tú puedes filtrar aquí ya tenemos filtrado nuestro film rey por mes tu despliegas en las dos fechas en que tuvimos pedidos puedes ver también cuál fue tu film rey por día y esto después pudieras graficar pero si colapsamos aquí los meses lo podemos ver por mes y luego aquí lo tienes también por por el número de pedido ya ves que aquí teníamos varias líneas en cada pedido por ejemplo en la primera línea tenemos 95% de un producto 93% del otro y ese número de pedidos 200 512 tiene un promedio de film rey del 94% y así puedes ver el film rey de los otros y finalmente aquí de último puse una deje una tabla dinámica una tercera tabla dinámica en la que también puedes ver cuál ha sido el film rey por cada tipo de producto incluso puedes aquí con los botones si quieres ver solo un producto o varios productos presionas control y el el botón de los productos que quieras ver digamos si quieres ver solo los productos de café puedes ver cuánto ha sido el film rey por cada tipo de café y también por toda la categoría de café que tenemos un 98% si quisiéramos si quisiéramos ver la categoría de miel seleccionamos con control los tres botones de la miel vemos que hay hay un código que tiene el 100% otros dos el 97 y la categoría en total tiene el 98% también podrías verlo solo por mes en el mes de mayo veamos cómo estuvo tenemos un producto de acuerdo que fue el último que agregamos café antigua que tenemos pedidos en mayo y en y en junio si quisiéramos ver cómo estuvo en mayo fue un 95% en junio fue el 100% y si tú has manejado tablas dinámicas sabes que puedes arrastrar hacia acá a las filas los meses por ejemplo si quisieras si quisieras ver en cada mes cómo ha estado en cada cada tipo de producto aquí puedes ver por mes los productos que has repartido o si cambias el orden de meses y códigos puedes ver por ejemplo el café antigua en mayo lo que veíamos tuvo un 95% de fill rate y en junio el 100% y en los dos meses tiene un acumulado del 98% en fin te voy a dejar la tabla a manera de que tú puedas editar y cambiar los datos las tablas dinámicas como así más te convenga no voy a dejar protegido nada solo tienes que tener el cuidado de no borrar datos que tienen fórmulas y también si quieres agregar más productos puedes ir de nuevo aquí a donde está la tabla agregamos un nuevo producto vamos a agregar miel el pay y se va a llamar miel premium ok ya la agregamos y ahora ya podemos agregar un nuevo producto y ya nos debería aparecer la miel premium que es la que acabamos de agregar vamos a ponerle 7 de junio un nuevo número de pedido 100 unidades y aquí cuando escojamos ya nos debería aparecer la miel de ahí está miel premium y vamos a suponer que entregamos 85 unidades ahora ya podríamos venirnos acá a la tabla de productos le damos actualizar a las tablas dinámicas actualizamos todas y automáticamente como ves nos agregó aquí el pedido 630 que fue el último que agregamos con un 85% y ya tenemos aquí también bajo la miel premium con un 85% bien te dejaré como te dije la tabla en excel para que puedas descargarla en la descripción de este video y si tienes cualquier duda puedes escribirme en los comentarios y con mucho gusto te ayudaré en lo que se pueda ok